que tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal vamos a ver en esta oportunidad una plataforma que ya tiene años pagando en el mercado se trata de protipers muy bien el link lo van a encontrar en la descripción del vídeo le vamos a hablar un poquito de lo que es protipers protipers muy parecido a aquellas plataformas que se encargan de pagarte por la transcripción de captchas de acuerdo vamos a ver un momento este de que se trata esta página lo primero que tenemos que ver como tal es la inscripción una vez que le des clic al link que te voy a proporcionar en la descripción del vídeo te va a aparecer la siguiente pantalla procedes a colocar el email la contraseña tu nombre el tipo de pago que deseas yo normalmente trabajo con paypal porque bitcoin tiene una serie de comisiones que después te van a ir comiendo un poco tu saldo así que yo particularmente trabajo con paypal de todas maneras el pago que es que tú prefieras ahí tienes tienes varias opciones aceptas las condiciones por supuesto y resuelves el recaptcha en esta oportunidad como ya yo estoy inscrita vamos a ver entonces propiamente en la página como tal te vas a loggear muy bien al loggearte lo primero que vas a conseguir son las estadísticas del sistema los primeros los cinco primeros del torneo que acaba de pasar y a eso se los voy a explicar lo segundo las doscientas personas con mayor efectividad en el sistema es decir que tienen un 100% de precisión a la hora de transcribir captchas esto es importante saberlo ya que ustedes se les va a dar una cantidad de bonos debido a esto de acuerdo lo siguiente que vamos a ver son las estadísticas del sistema en estos momentos en este cuadro se puede ver más o menos a qué tasa están pagando me encuentro en este horario y están pagando a un dólar por cada mil tareas se puede ver también que si nos conectamos de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a tener entonces que es la mejor hora para conectarse y trabajar en la plataforma también podemos notar si es que has trabajado anteriormente con otras plataformas de tipeo de captchas que a pesar de no conectarte a esa hora específica la tasa es bastante alta porque vamos a encontrar tasas como mínimo de 50 centavos por cada mil captchas esto es más alto del promedio lo normal son 40 centavos por cada mil captchas lo siguiente que vamos a encontrar es cuántas entradas hemos colocado el día de hoy el día de ayer en esta semana la semana pasada y el gran total vamos a ver también nuestra precisión en la parte de abajo es muy importante que esta sea siempre lo más alta posible de acuerdo esta plataforma normalmente no explica los errores que puedas tener por lo que es importante que estemos chequeando esta parte de acuerdo muy bien vamos a revisar primero toda la información con referente a la plataforma vamos a ver luego el panel de trabajo y luego vamos a ver una táctica que a mí me ha funcionado de maravilla lo primero el perfil y los métodos de pago muy bien vamos a ver entonces los datos del perfil y del pago lo primero que vamos a ver es la cantidad el correo electrónico al cual nos registramos la fecha desde cual nos registramos y la cantidad smart captchas que hemos resuelto hasta el día de hoy el tipo de pago que escogimos es lo siguiente que vamos a ver el saldo que tenemos y la actual tasa de pago con la que estamos trabajando muy bien más abajo lo primero que nos dice es el estatus de nuestro pago para hacerles un resumen un poco de lo que dice más más adelante protyper paga de acuerdo al tipo de pago que tú escogiste si es paypal o cualquiera de las otras que no sea western unión el mínimo de pago que debes de tener son 3 dólares y eso lo debes de tener el domingo antes del mediodía si escogiste bitcoin las tasas fluctúan y la plataforma te va a cobrar una serie de comisiones para poderte pagar entonces es importante que tengas en cuenta que el mínimo de pago siempre va a ser un poco más alto que en el caso de otras plataformas en el caso de western unión ya es otra cosa son 100 dólares el mínimo de pago por lo cual tienes que tomar previsiones al respecto estos son los estatus en los cuales se puede ver en qué proceso está tu pago en mi caso como no he llegado no es lunes todavía y el lunes pasó y no he llegado al monto mínimo aquí me sale que no estoy elegible para el pago de esta semana cuando este estado amarillo aparece es que tu pago ha sido aceptado y empieza a ser procesado cuando el estado en verde se coloca tu pago fue completado es importante tener en cuenta esto ya que a veces dice completado por lo menos las personas que escogieron escogieron el pago por bitcoin y el pago de repente no les aparece todavía en su cartera pero esto significa que el pago ya fue enviado que debe estar por aparecer y abortado de verdad que no he tenido la oportunidad de que algo así me suceda pero este indica que es un inconveniente con el pago recomendaría comunicarse con soporte técnico muy bien lo siguiente que vamos a ver entonces es el panel de trabajo al darle start working vamos a arrancar con el siguiente panel de trabajo fíjense bien el trabajo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es escribir lo que te aparece en pantalla tal cual como te aparece trata de ser lo más efectivo posible lo más exacto posible a la hora de escribir lo siguiente que vamos a encontrar es el botspack se trata de un acelerador que nos permite obtener más imágenes en menor tiempo o sea nos da una especie de prioridad para recibir imágenes fíjense lo siguiente ha notado que en este tiempo no me ha caído casi imágenes por lo que el sistema está sobresaturado hay muchas personas conectadas y no hay suficiente imagen para cubrir el trabajo de todos aunque paga muy alto este es el pequeño problemita que hay sin embargo hay un pequeño truco que vamos a tomar en cuenta lo primero que tienes que hacer es estar pendiente de esto este es el precio por el cual tú pagas 15 minutos de botspack eso quiere decir que durante 15 minutos vas a recibir imágenes constantemente sin cesar sin embargo este precio es demasiado alto o por lo menos para mí yo no tipeo con la velocidad para alcanzar esos 18 centavos en 15 minutos quizás otras personas sí, yo no entonces lo que vamos a hacer es esperar fíjense la hora son las 2 y 52 de la tarde vamos a esperar unos minutos y se van a dar cuenta que el botspack cambia de precio vamos a ver qué precio nos conviene para poderlo comprar de acuerdo muy bien mientras esperamos vemos este cacho en particular porque indica en rojo que debes respetar mayúsculas y minúsculas tiene el case el case sensitive ok muchachos a las 2 y 56 de la tarde me encontré con que el botspack vale 2 centavos nada más ya lo pedí está en proceso como indica aquí vamos a anotar entonces que voy a tener a partir de cierto momento 15 minutos de captchas constantes vamos a esperar ya fue activo inmediatamente me llega un captcha como puedes darte cuenta importante también que activen la opción que dice aquí que va a cargar dos imágenes al mismo tiempo para que vayan adelantando porque por lo menos en mi caso mi computadora es un poco lenta necesita que nosotros carguemos la mayor cantidad de captchas para irlos resolviendo rápidamente bueno ya notamos que los captchas empiezan a venir seguidos vamos a revisar cuánto exactamente podemos ganar en 15 minutos algo importante que debo de decirles es que mientras realizan su trabajo tienen 15 segundos nada más para resolver el captcha que les salga es importante que trabajen lo más rápido posible no hay forma de detener ese tiempo o sea resuelven el captcha o le dan a escape en caso tal de que no lo entiendan que es imposible de entender no hay circumstances que no hay forma o pues es importante una smart captcha y ese lo pagan al doble de la tasa actual es decir que si estaban pagando mil perdón un dólar por cada mil captchas van a pagar a dos dólares por cada mil recaptchas aparecen poco pero bueno hay que aprovecharlos cuando aparecen ahí en esta parte me cargó 22 captchas al mismo tiempo por eso es importante colocar la opción de que de que el captcha que siga se vaya cargando mientras tú resuelves el que te colocan para ir ahorrando tiempo muy bien muchachos entonces lo que me queda para explicarles es lo siguiente durante esos 15 minutos que yo tuve el bot spot agarre aproximadamente nueve a diez centavos cabe destacar que yo estaba en muy mala posición que tengo un teclado bastante pequeño y que no estaba mi velocidad normal yo mi promedio son 12 centavos aproximadamente durante ese bot spot eso quiere decir que cada 15 minutos del bot spot yo voy a agarrar 12 centavos menos los dos centavos que pagué por el bot spot son más o menos 10 centavos que voy a agarrar lo otro que va que les voy a dar o el dato que les voy a dar es que el bot spot vale dos centavos cada 20 minutos es decir que cada 20 minutos ustedes podrán comprar a un precio bastante bajo ese bot spot para poder aprovechar al 100% saquen la cuenta del tiempo en el que les aparece el bot spot para que también tengan esos cinco minutos que les queda como para descanso para que puedan ir al baño cualquier cosa que necesiten o quizás para descansar un poco las manos la vista me quedo entonces de protay para explicar